10 millones de pesos costará retirar la basura que las aguas de la onda tropical Beryl dejó en el mar de la capital. Y de la gente, que la gente está tirando a la calle. ¿Qué es eso? La basura que la gente está tirando a las calles es lo peor. Y que no hay un plan de recogida responsable de parte de las autoridades de todos esos ayuntamientos. Es un abuso, señora. Porque eso comienza en la parte norte de la capital. Así están haciendo aquí también en Santiago. En la parte norte de la capital y todo. Así están haciendo en Santiago también. El río Isabel, el Osama. La gente, son ayuntamientos, es la gente lo malo. Y David Collado tirándose fotos. Óigame. Y David Collado tirándose fotos. Y ahora sale en el medio de la basura. El malo no es él. 10 millones. Estamos haciendo el trabajo. Prometemos que en 48 horas. Es preso que yo metí a la gente. En 48 horas estará todo limpio, todo tranquilo. Vergüenza debe de darle a ese inoperante. Es preso que yo metí a la calle. Y yo me voy a decir, no, morí me.